¿Qué es la publicación de la ley? ...con los plazos que la ley nos establece y si el Ejecutivo no lo publica el día de ahora que es el último día, nosotros como Asamblea Legislativa estaríamos publicando para que se convierta ya en ley de la República y pueda entrar a un tema de ayudar a combatir, pero sobre todo a prevenir el tema del contagio del COVID, que sin duda alguna es un tema muy preocupante para la ciudad de Tiena. Aquí las cosas tienden a olvidarse muy rápido, pero obviamente este ministro de Hacienda, Alejandro Celaya se llama, ¿verdad? Alejandro Celaya tiene que haber recibido un pago para hacer todas las cosas delincuenciales que está haciendo. El pago que recibió Alejandro Celaya a mí no me cabe ninguna duda. Y si quiere, ahí están los tribunales de justicia y que venga y me demande. Y yo gustosamente renuncio al fuero. Pero Alejandro Celaya hizo corrupción porque él se autocompró manejando la caja del Estado. Hizo que el Estado comprara caretas a precios bien altos de su propia autoría. Es decir, el ministro de Hacienda, el que cuida el pisto de la gente, le vendió a la gente, al país, caretas a sobreprecio. Alejandro Celaya, me estás escuchando. Eso es delito lo que has hecho. Y a mí me encantaría que la CICIES, creada de alguna manera, penetrara a esta información y se la sirviera al pueblo. ¿Y por qué me detengo a hacer mención del ministro de Hacienda? Porque nada de estas arbitrariedades, pretensión del dinero, del desarrollo municipal, de las alcaldías, eventual utilización de esos recursos para la monstruosa campaña de esto de nuevas ideas, que de nuevas y de ideas no tiene absolutamente nada. Porque cuando uno se pone a ver las personas de carne y hueso, esa disque partido político, de lo que está lleno es de confesos y de reciclados. Y yo le diría a los salvareños... ...ya la sala le había advertido que cuando hayan vetos, no haga uso de todos los plazos. Sobre todo, particularmente, cuando se trata de asuntos de interés público. Todo lo que tiene que ver con la pandemia es de interés público. ¿Qué es lo que pasa? Quiere, hasta el máximo, hasta el último día, hora, minuto y segundo, detener la aplicabilidad de la ley, que va a ser aplicable, porque tiene un apartado particular que les asusta a todos estos. Es como cuando usted enciende las luces en la cocina, andan un montón de cucarachas haciendo este gabinete. La corte les encendió la luz de la cocina y han salido en desparpajo por todos los actos de corrupción. Porque un apartado de la ley que regula la pandemia contiene las rendiciones de cuentas. Y eso los asusta, como cucarachas cuando les enciende la luz. Así, andan en desparpajo todos estos funcionarios. Es terrible lo que está pasando. Y que hayan aprovechado el sufrimiento de nuestra gente, la pandemia. Se volvieron locos, con tanto dinero se volvieron locos, no hayan que hacer, empezaron a robarnos. Y a robar al despoblado. Eso es lo que está ocurriendo. Ministerio de Agricultura, lo que tuvo que ver con esos 100 mil personas. Es decir, qué bien que muchos salvadoreños recibieron los 300 dólares. Y buenos salvadoreños. Pero dentro de ese universo, de más de un millón de personas, hay 100 mil personas que no se saben ni siquiera si existen. No se sabe a dónde va a parar ese dinero. Y ojo, ese reparto fue inconstitucional. Y sepan que es tesora, que la ministra de Economía, Jukele, el ministro de Hacienda, nadie ha dado explicaciones a dónde fueron a parar más de 30 millones de dólares. Y yo le diría a los salvadoreños, que te enseñen cada uno de esos candidatos sus manos. Los candidatos, que han andado saltando de partido en partido, lo que sí les sobra son ofensas e insultos. Pero les falta absolutamente, igual que su compinche supremo, David Jukele, les falta honestidad. Todo tiene un punto de partida. El manejo de la cosa hacendaria. Y es delicadísimo que el manejo de la cosa hacendaria esté en manos de un delincuente. De tal manera de que, diciendo las cosas como son, el país ahorita se encuentra realmente a la deriva. Estamos a un paso de entrar a un día clave, un día crucial, el 28 de febrero. Ahí vamos a definir como salvadoreños, si vamos a tolerar que ese robo al despoblado de cientos y de miles de dineros que han sido utilizados en el marco de la pandemia, queden ahí, ocultos en la corrupción, o realmente todo esto se desnuda. Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia, te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información. Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas. Gracias por ver el video.